¡Aguena! 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 ¿Qué es que se cayó el pozo? ¿Dónde? En el pozo viejo. Ven, vamos. Quique, ¿estás bien? Ahorita te sacamos. Ve por la cuerda. Quique, Quique, agarra la cuerda. No alcanzo, no alcanza. Váyanos para ayudar. ¿Qué haces, niña? La luna le copió a Quique. ¡Vaya, su palacasa! ¡Aguena! Ayúdenme, por favor. Nuestro hermanito se cayó en un pozo. No podemos sacarlo. Ustedes van a pelear con nosotros. No, tenemos que sacar a nuestro hermanito. Que nos saquen tus papás. A mi papá y a mi mamá nos fusilaron los cuartistas. Pues contra ellos vamos a pelear. ¡Vámonos! ¡Sálele! ¡Vámonos! ¡Sálele! No, no, no. No, no, no. No, no, no.